¿Qué es la Iglesia de la Iglesia? Y son unas antífonas que rezamos resumidas antes de la Aleluya, que no es obligatorio cantarlo, pero cuando se canta Aleluya en estas ferias privilegiadas de Adviento, se rezan estas antífonas que empiezan o con la admiración, con la que nos unimos a María de la O, a María de la Espera, a María del Adviento, y le vamos dando distintos apelativos. Como veíamos el sábado, veíamos los nombres de Jesús, pues le vamos dando distintos nombres. También estas antífonas en origen son para el rezo de vísperas. Cuando en vísperas los sacerdotes, los religiosos y muchos laicos que también los rezan, cantan el Magnificat, que es un Proclama mi alma la grandeza del Señor, o por las cosas que hace el Señor, también cantamos estas antífonas. Ayer domingo, que no tuvimos programa, porque comentaba en las lecturas el Padre José Joaquín, cantábamos, tocaba la R, la S de sabiduría, A de Adonai, la R, porque estamos con la palabra cras hoy al revés, perdón, mañana, al revés, cras. Pues, ayer tocó raíz, que también se traduce por renuevo. ¿Y por qué? Palabras tan distintas, raíz o renuevo no es lo mismo. Bueno, porque se refieren a, porque todas estas antífonas tienen raíz, valga la redundancia, raíz bíblica, están en Isaías 11. Isaías 11 canta al Señor como raíz y como fruto. Dice, aquel día, 11.10, la raíz de Gesé, que estará en esta para estandarte de pueblos, las gentes la buscarán y su morada será gloriosa. Pero también, además de raíz, lo llama vástago, retoño, o sea, fruto. Saldrá un vástago del tronco de Gesé y un retoño de sus raíces brotará. Así que Jesús es origen, punto de partida y meta. Jesús es alfa y omega, principio y fin. Jesús está al comienzo de nuestra vida, al comienzo de nuestra felicidad y estará en la meta. Al comienzo escondido, como raíz, como fruto sabroso, manifiesto, será el final de los tiempos. Hoy, lunes, lo que rezamos es a Jesús como clave, como llave, clavis. Hoy la palabra clave que usamos para ingresar en el banco, para ingresar a unas cuentas a las que no queremos que nadie más entre, porque son cosas peligrosas, porque son cosas íntimas, porque son cosas delicadas. Jesús es la clave, es la llave que abre los cerrojos de las prisiones, abre a los cautivos en tinieblas y en sombras de muerte. Y lo hacemos con unos textos que son conocidos, pero quizás no comprendidos. El capítulo séptimo, del profeta Isaías, escucha a casa de David, ¿no os basta cansar a los hombres que cansáis incluso a Dios? Pues mirad, os doy una señal. ¿Qué texto es este? La señal es la de la Virgen que está encinta y dará a luz un hijo a quien pondrán por nombre en Manuel. El otro día hacíamos alusión a esta cita que toma el ángel, bueno, no a San Mateo más bien, para hacer ver que lo que le dice el ángel a San José se va a cumplir. Vamos a la historia de esta profecía. Estamos en el reinado del rey Ajaz, estamos en el siglo VIII a.C. El rey impío Ajaz, que tiene una amenaza. Resulta que los reinos del norte, Efraim o Israel y Siria, ojo no a Siria, sino Siria, para conjurar la amenaza de Asiria, invitan al rey Ajaz a unirse a ellos en una guerra, a lo que se llama la guerra siro-efraimita. Pero Ajaz no quiere pactar con ellos, más bien en secreto decide pactar con Asiria. Esto se lo esconde al profeta Isaías, porque Dios le está diciendo al profeta Isaías que no pacte con Asiria, que no pacte con los paganos, sino que se fíe de Dios, que no haga alianzas humanas. Pero el rey Ajaz ha pactado en secreto y entonces le dice a Isaías, pídenle una señal, pídenle una señal al Señor de que es verdad lo que está prometiendo, que tú solo, sin la necesidad de Asiria, podrás conjurar el peligro del norte, de los sirios y de los efraimitas. Y entonces, falsamente, Ajaz dice, no, no voy a poner al Señor, no voy a pedir una señal, ¿cómo voy a atentar a Dios? Y entonces, esta hipócrita respuesta indigna a Isaías, escucha, casa de Israel, no os basta cansar a los hombres, que incluso canséis a Dios. Pues aunque no pidas señal, yo te voy a dar una señal. ¿Y cuál es la señal? Misteriosa. Miren que la doncella, ojo que digo doncella, todavía no digo virgen, que la doncella dará a luz un hijo y le pondrán por nombre en Manuel, que significa Dios con nosotros. ¿Quién es esta doncella? Las profecías se cumplen en el tiempo, inmediatamente, luego tiene un cumplimiento pleno en Cristo. El cumplimiento inmediato, algunos discuten si es el hijo del profeta Isaías, más bien parece que es el hijo de Ezequías. Ezequías está desposado, pero todavía no ha consumado el matrimonio, con su doncella, que será, dará a luz a Ezequías. Un rey piadoso, un rey bueno, que será como el aval de que se cumple esta promesa. Un niño, un niño especial, el rey Ezequías. Es muy curioso porque Dios se vale no solamente del que escribe el texto, sino las diversas traducciones que han llegado hasta que la Iglesia los toma como textos sagrados. A veces las traducciones varían y sirven para que entendamos mejor lo que Dios nos quiere decir. Esta palabra doncella se traduce en los 70 cuando se pasa al griego por la palabra virgen. Y es muy curiosa esta traducción porque la Biblia de los 70, que se escribe siglos antes de que Cristo viniera al mundo, nos habla de una virgen. Y sabemos muy bien que el Señor tiene previsto el nacimiento de Jesús, de una virgen, de la Virgen María. Este rey Ezequías es en parte cumplimiento de estas promesas porque es un rey piadoso. Este rey Ezequías va a conseguir conjurar el peligro asirio, pero no del todo porque al final tendrá que rendir vasallaje. No será humillado ni desterrado como lo va a ser el Reino del Norte, pero sí va a someterse. Luego Ezequías no es el rey Ezequías piadoso, que es bueno, que es uno de los artífices de la reforma deuteronomista. Sin embargo, no va a ser el destinatario pleno de las promesas, sino que este es Jesús. Siempre, siempre, todos los pueblos esperando a Jesús. Nosotros que esperamos reyes, que esperamos políticos buenos, que nos representen, que elegísles según la ley de Dios. Ninguno de ellos, aunque el Señor nos ha dado grandes reyes, Isabel la Católica, Isabel de Hungría, Isabel de Portugal, Fernando III el Santo, aquí en América. Hemos tenido buenos virreyes, hemos tenido a Ezequiel, perdón, a Gabriel García Moreno. Bueno, pues, incluso ellos, que son grandes, grandes gobernantes, no cumplen plenamente el anhelo que tenemos de buenos gobernantes. Pues, el Señor es este rey, este rey que es clave, que es la llave, que es el que nos abre la salvación, el único que tiene acceso a la salvación. Solo el que sabe la clave de una computadora es el que tiene acceso a ella. Pues Jesús es el único que tiene acceso a la llave. Y esta imagen de la llave, las llaves son muy importantes, nos preocupamos cuando perdemos las llaves, son muy importantes las personas que tienen la llave. Existe el mayordomo, que es una figura de todos los servidores, es el mayor, es el que está inmediatamente vinculado al rey, que tiene casi tanto poder como al rey, porque el tener las llaves del reino, de los secretos, de la cámara secreta, donde están los tesoros, donde están los documentos importantes, donde está el sello real, este mayordomo es una figura muy importante a lo largo de toda la Sagrada Escritura. Y Jesús, que tiene las llaves del reino de los cielos, se las da a su mayordomo, a Pedro, te daré las llaves. Estas llaves que vemos en el escudo papal, una llave dorada y una llave plateada, que luego la historia ha interpretado como el poder espiritual y el poder temporal, porque los reyes en cristiandad se sometían, en lo espiritual, se sometían al papa y recibían de él, de hecho, la coronación, hasta que Napoleón se negó. Bueno, pues estas llaves, te daré las llaves del reino de los cielos para que lo que tú abras, nadie lo cierre, para que tú ates y desates. Y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Es la importancia de estas llaves, las llaves de la salvación. Jesús es la llave y se entrega, se entrega de un modo especial al papa, se entrega a los obispos, a los apóstoles, porque también se refiere al poder de atar y desatar el poder de la confesión, de perdonar los pecados, que tenemos en cierto modo también delegados los sacerdotes. y por eso hoy nosotros nos encomendamos al Señor, la llave, a María Santísima. Hoy hemos escuchado el maravilloso relato que leemos todos los años en la Encarnación, el relato de la Anunciación, en el cual María Santísima se convierte en la casa, la casa, el templo donde habita Dios y ella también en cierto modo tiene la llave, abre la llave a Dios para que se haga hombre y María tiene ese gran poder porque es la unipotente suplicante y hoy de un modo especial nos encomendamos a ella. Pues en estos días preparatorios de la Navidad les invito a todos a preparar una buena confesión, a acudir a las llaves para que se pueda atar y desatar todo aquello que, porque estas llaves que cierran, bueno, pues las antífonas nos dicen a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte se abren los cerrojos de la prisión, de la ignorancia, del pecado para que nosotros podamos salir y se abre también la llave de la salvación. Por estas llaves somos liberados del pecado y por esta llave se nos abre el camino de la salvación. Pues, cantemos Leo y al Señor ahora que estamos preparando la Navidad que seguimos caminando buscando la estrella hasta el portal de Belén. Sigamos buscando esta llave, la llave de la salvación para nosotros y para los demás. En cierto modo también nosotros somos mayordomos, también podemos abrir la luz del entendimiento a tantos que no conocen al Señor. También nosotros podemos abrir muchos corazones a la gracia de Dios si estamos unidos a Él y de ese modo nos haremos fieles servidores, fieles colaboradores de la gracia, de la salvación que el Señor nos quiere traer y recordando el pasaje de hoy pues hagámonos cada vez más devotos el ángelus, el ángelus, la oración en la cual renovamos el sí de María, lo rezamos todos los días a las doce, también a veces a las seis de la mañana, a las seis de la tarde, hagámonos devotos del ángelus, por el cual celebramos que María ha abierto la salvación para los hombres, que Jesús ha entrado en este templo que es María y que lo ha dejado abierto para cada uno de nosotros, María el camino, seguro que nos conduce hasta Dios. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hasta mañana, si Dios quiere.